Bitcoin conseguirá esta vez lo imposible, lo nunca visto, parece ser que sí, y eso que es, te lo cuento a continuación, atízale al botón de like y comenzamos. Criptonews con Rodrigo Arnedo, criptomonedas a tope. Estamos felices y contentos a pesar de que en los últimos minutos tenemos la velita diaria en rojo, ¿por qué? Porque llevamos 7 días seguidos en verde, 7 días seguidos sin parar, y nos hemos ido locamente para arriba casi hasta los 49.000 dólares, que si te fijas es prácticamente el máximo que tuvimos aquí el 11 de enero de 2024, así que estaríamos a puntito de conseguir un nuevo máximo local, lo cual es felicidad y alegría, nos lo decía Matthew Highland, estaremos atentos ahora a sus próximos tweets, los compartiremos aquí, dale al botón de like, ¿por qué? Dice, tenemos un hombro cabeza a hombro invertido y el target serían los 50.000 dólares, pues es que casi estamos ahí, por lo tanto, muy inteligente y muy contento está Otaviani, que nos dice, a ver, empezábamos la semana en 42.540 y la terminamos en 48.150. Ha subido esta semana un 13,2%, 7 días hábiles, 7 días verdes seguidos y los ETFs que no paran de comprar Bitcoin ahí fuera. Razones para el optimismo, muchísimas. Aquí tienes, como te digo, ese gráfico con los 7 días de subidón y el límite que ahora tendríamos que superar para estar contentísimos, que si nos lo llevamos a gráfico semanal, pues serían los 44.000 dólares de los que nos hablaba Highland también precisamente en su Twitter. Pues hemos cerrado muy por encima de esos 44.000, lo cual es motivo de alegría porque nos lleva a pensar que no hemos hecho un cerre semanal tan bueno, sí, tuvimos un máximo local con la mechita, pero en cuanto al cierre de la vela no tuvimos un semejante subidón y cierre desde 2021, diciembre de 2021. Así que ahora mismo, pues lo primero que tengo que hacer es darte la enhorabuena si compraste antes de ese momento y te has comido todo este cripto invierno y el subidón consecuente hasta que hemos llegado al mismo punto. Enhorabuena, eso es resistencia, eso es hodl, esos puños de diamante a tope, muy bien. Y ahora, ¿qué nos queda? Llegar al máximo histórico otra vez, los 69.000 dólares. ¿Y cuánto necesitamos que suba Bitcoin? 20.400 dólares. ¿Parece mucho? A lo mejor sí o a lo mejor no. Piensa que es solamente un 42% y Bitcoin puede hacer eso perfectamente teniendo en cuenta todas las narrativas que estamos contando en CryptoNews, que no te puedes perder. Y ahora, los siguientes objetivos, los siguientes desafíos, pues serían superar estas flechitas blancas que tenemos por aquí que han sido las siguientes resistencias. 49.000 dólares, un cierre por encima de 49.000 dólares y empezamos a comprarnos Lamborghinis. En Pan on the Ride hemos visto en CryptoNews qué podía pasar con el semanal teniendo en cuenta la teoría de Max, que era, vamos a ver, Bitcoin pega subidones y luego está en rango, subidones y en rango. Y ahora llevamos 9 semanas en rango, como llevamos aquí al principio de los tiempos, luego fueron 8, luego fueron 30. Nos preguntábamos, a lo mejor ahora tendremos 30 semanas otra vez o tendremos 9 o tendremos 8. Bueno, pues parece que hemos tenido 9. ¿Por qué? Porque ha roto ya. Muy bien, pues teniendo en cuenta que aquí en Pan on the Ride tienes las mejores narrativas y los gráficos más locos, que no verás en ningún otro sitio, te pongo uno más. Entonces, recuerda no hacer trading con esto, no soy experto, no doy consejo de inversión. Pero, ¿qué pasaría entonces si repetimos el patrón del momento en el que pegamos ese subidón? Bueno, pues lo ponemos aquí, lo ajustamos un poquito y cuidado, porque aunque esté ahora bajando, a lo mejor nos damos la alegría de cerrar esta semana en los 51.500 dólares. Y cuidado, porque nos iríamos a abril antes del halving a los 58.184, que ahí la gente se pondría si esto ocurre nerviosísima. Ojalá que sí, estamos a 68, 66 días para el halving de Bitcoin. Esos son concretamente 10.000 bloques, que es lo importante. No importa cuántos días exactamente quedan, quedan 10.000 bloques. Eso es una verdad matemática que nos lleva a pensar que ya no estamos en la fase, según las fases del halving, en la que Bitcoin todavía podría seguir cayendo. O sí, no os perdáis nuestro vídeo, te lo hemos contado todo, es este de aquí. Y ahí veíamos gráficos como este, vamos reduciendo los tiempos, quedan unos 63 días aproximadamente. ¿Seguirá bajando o no? ¿Se te ha acabado el tiempo o no? Lo hemos visto en vídeos anteriores. ¿Y por qué esta vez puede ser diferente? Porque a lo mejor pasamos dos líneas, saltamos, como en la imagen que has visto de portada de este vídeo, dos líneas que no se han saltado antes, nunca jamás, antes de un halving. Lo veíamos, esta línea que se produce con los cierres del gráfico mensual de dos años antes, entonces ahora mismo, si lo cerramos por encima, sería diferente al momento anterior en el que se cerró después y diferente al momento anterior en el que se cerró después. Más detalles en el vídeo anterior. Pero es que fíjate la cara de asombro, porque poniéndole zoom, ahora mismo estaríamos cerrando ya por encima. Eso no ha pasado nunca. Y eso puede significar un subidón todavía mayor. Me dirás, Rodri, pero es que estamos a día 12 todavía de febrero, nos queda más de medio mes y Bitcoin precisamente es aquello volátil que puede subir, que puede bajar o quedarse lateral, darnos el disgusto y cerrar por debajo. Perfectamente posible también. Lo vamos a ir viendo en los programas. De momento estamos en el mensual en un 13% de subida, que está fenomenal. Y atentos a ver si cerramos por encima de esa línea que te cuento y por encima de esta segunda línea. Recordar la línea de los 8 grados que hacíamos con distintos máximos desde el principio de los tiempos y que decíamos nunca ha ido por encima, a lo mejor un poquito las mechas, pero nunca hemos cerrado por encima hasta que ha ocurrido el halving. ¿Qué pasa? ¿Que ahora sí va a ocurrir? Pues podría ocurrir perfectamente. Lo veremos. A lo mejor esto tiene que ver, nos hemos intentado explicar en vídeos anteriores por qué está subiendo tanto Bitcoin con las bolsas, que siguen subiendo. Vemos ahí Nasdaq y Standard & Poor's 500 que suben y Bitcoin pegadito a ellos. ¿Será bueno o será malo? Pero el caso es que sigue subiendo. Y por lo tanto, si queremos que suban las bolsas, queremos que se hunda el dólar, que no acaba de caer y que yo aquí sigo viendo una banderita que no me acaba de gustar. Pero el mercado está optimista. Tenemos a Max, por ejemplo, diciéndonos que vamos a tener un subidón parabólico tremendísimo como el que tuvimos aquí después de que se produjera el cruce este del MACD. A lo mejor se produce así. Y aquí tenemos a Titan of Crypto representando el optimismo máximo que dice venga, vamos a ver, vamos a dejarlo claro ya de una vez por todas. 69.000 dólares para Bitcoin. Es inevitable. Es solamente una cuestión de tiempo. Pues sí, yo creo que también. ¿Tú qué crees? Comentarios en la descripción. Tenemos esa fe, esa confianza y una vez más, pues felicitaciones, felicidades a la gente que ha sido capaz de aguantar, de hacer haul pensando en estos gráficos y que la historia se tenía que repetir. Mala noticia hemos tenido desde la Super Bowl, donde no hemos tenido anuncios cripto después de los fiascos que tuvimos en su día. Pero hemos tenido un montón de vídeos sobre inteligencia artificial. De eso te hablo en el vídeo de mañana de IA News. Ponte al día y así estás preparado o preparada para el programa de mañana. Un enlace en la descripción. Eso sí, hemos tenido a Joe Biden que ha publicado en X, en Twitter, esta imagen. ¿Dónde tiene los ojos de diamante? Ojos de diamante que se puso por primera vez en la historia el presidente del Salvador, Nayib Bugele. Y que, pues los criptobros queremos ver aquí que efectivamente, pues Biden está diciendo Bitcoin to the moon en realidad. Otros dicen que no, que en realidad tiene que ver pues con los equipos que participaban en la Super Bowl y el resultado y demás. Pero como cada uno ve la realidad como quiere, pues yo veo aquí a Biden haciendo un guiño para que nos pongamos todos los ojos de diamante. Aquí vemos a Jack Dorsey en la Super Bowl y lleva una camiseta de Satoshi Nakamoto. Así que gracias al creador de Twitter, ahora con Nostro y otras aventuras, defendiendo como siempre a Bitcoin y llevando pues a la imagen mundial Satoshi Nakamoto. Ojo, está ahí con Jay-Z y con Beyoncé, que supongo que le dirían, oye, ¿qué es eso de Satoshi que me interesa? Lo de Bitcoin, uf, no, no, lo de Bitcoin no, que me meto problemas legales. Sí, pues ya verás en el futuro, qué bien. Y Edward Snowden, que también publicaba en Twitter, todo el mundo pendiente de la Super Bowl como locos en esa fiesta y yo apartado en una esquina viendo el gráfico de Bitcoin. En mi opinión, algo muchísimo más interesante. ¿Tú qué opinas? Interesante, entre otras cosas, porque siguen aumentando las cifras de los ETF de Bitcoin que llegan al hito de los 10.000 millones de dólares apenas un mes después de su aprobación. Esto es un récord, la gente está ahí apostando. Recordar, poco a poco Grayscale va sacando todo el Bitcoin que tenía que sacar. Se va equilibrando y podemos tener una crisis de liquidez que haga que muchísima gente quiera Bitcoin y no haya disponible y por lo tanto se aumenta la demanda y no hay oferta. Nuestra inversión tiene que irle de maravilla. También termina el año nuevo chino, que teóricamente, recordar la narrativa, que los chinos se iban de viaje y entonces no estaban interesados en criptomonedas y vendían y entonces el precio bajaba. Pues no, ha vuelto a subir otra vez. ¿Cómo ya desmitificamos en este vídeo que no te puedes perder? Ahora bien, si lo recuerdas o si le echas un vistazo, pasaba lo contrario. Normalmente después del año nuevo chino hay una caída en el precio de Bitcoin históricamente. No la vamos a llamar, pero es lo que podría ocurrir. Nos da igual. Al final Bitcoin desarrollándose y adaptándose y tenemos a Estados Unidos y a Rusia peleando por ser el país del mundo que tiene más minería. Que China está en las sombras también peleando y cualquier día te lo legalizan también. Y además pensar que el circulante de supply que hay en los intercambios que te podrías comprar ha alcanzado el mínimo de 6 años. Como te digo, puede haber una crisis de liquidez importante. Por eso quizá el mercado está tan avaricioso. Estamos en el 70 y, muy divertido aquí Otaviani, que nos dice, mira, estamos en la primera fase del FOMO a lo mejor o llegaremos cuando estemos en 50.000 dólares. La gente ahí ya pues está inquieta. Pero cuando lleguemos a la fase 2 del FOMO, level 2, que es los 60.000 dólares, ahí es cuando todos los colegas empezarán a preguntarte ¿Es buen momento para comprar? No es buen momento. Y ojo, cuidado cuando lleguemos al nivel 3 del FOMO, del miedo a quedarte fuera, que estaremos en el máximo histórico de los 69.000. Ahí sí que la gente se va a volver loquísima, todos haciendo fila para comprar a 69.000 dólares, lo que no quisieron comprar a 20.000. En Argentina, más que en ningún otro sitio, bueno, también podría ser en Turquía u otros países, pero mucho más interesante esto y mucha más enhorabuena a los que entrasteis a tiempo, porque seguimos con máximos históricos negativos de alguna forma. Bitcoin alcanza récord en Argentina, con un Bitcoin valorado ahora en 40 millones de pesos. Mucho ánimo en Argentina y de verdad, hablarles a vuestros familiares y amigos de Bitcoin, que quizá puede ser una solución interesante. El mercado ahora mismo está en el rojito, nos da igual, las bolitas están en rojo, nos dan igual también. Y hay proyectos que les está yendo mal, que la semana pasada les iba bien, como Lido, por ejemplo. Pero hay otros que siguen en el verde y me interesa mucho, como por ejemplo Monero, después de que Binance los del listaran. Y recordad que lo podéis comprar con nuestros partners en CoinW. Que me estáis preguntando cómo exactamente, así que le vamos a hacer un pequeño tutorial más adelante, en otros vídeos, no te lo pierdas, de cómo comprar Monero con CoinW. De momento, usa el enlace de la descripción, te vas registrando y te aprovechas de todas las promociones que tienes por usar ese enlace. Además de todas las promociones que tienen en sus redes sociales por el año nuevo chino, no te las puedes perder. ¿Qué pasa con Ethereum? Bueno, de momento nos vamos para abajo, como el mercado, pero también llevamos una racha muy buena de subida. A ver qué pasa con Ethereum, que tiene este cruce de medias móviles, pero que no te voy a destacar mucho en este vídeo, porque me he ido hacia atrás un poquito de zoom out. Y a veces es bueno, a veces es malo, así que tampoco lo estoy considerando yo, que no tengo ni idea, pues una variable súper, súper importantísima como para saber qué va a ocurrir. Lo veo más ligado a lo que haga Bitcoin ahora mismo a Ethereum. Eso sí, te vas a encontrar una narrativa por ahí negativa, en principio, que dice que ha salido un estándar nuevo, el ERC404, que aparece por ahí. Y que, ojo, cuidado con esto, porque viene a volvernos más locos todavía de los que ya estábamos. Teníamos los tokens fungibles y los no fungibles, los NFTs, los 721. Luego nos salen en Bitcoin los BRC, luego te salen en Cardano, te salen en todas partes. Pues ahora, dentro de Ethereum, los 721, que se podrían partir, subdividir esos tokens no fungibles, en los ERC404. ¿Para qué querríamos hacer esto? Pues es que yo me quiero comprar un NFT de un mono aburrido, pero vale muchísimo dinero. Tal y como lo he entendido yo, podría comprarme una especie de token chiquitico, dividido de ese monete. Y yo, con ese NFT que tengo de la división del NFT mayor, pues podría conseguir un préstamo, o lo podría vender, o podría hacer lo que quisiera con ello. O sea que vamos a dividir la tokenización en sub-tokens, que no sé hasta dónde puede llegar eso por abajo. Y de esa manera, pues, seguimos complicando el espacio cripto. Muchos ojos y atenciones tienes que tener aquí en cuenta. Te voy a dejar estos dos artículos en la descripción, por si quieres indagar más. Esto ha subido las comisiones de la red un montón, al máximo de los últimos ocho meses. Con lo cual, pues, fatalidad para Ethereum, es que son carísimas las fees, etcétera, etcétera. Le he preguntado a ChagPT que me explicara todo esto del 404, y no me ha gustado mucho. Estoy ahora comparándolo, aprendemos también de inteligencia artificial, con la respuesta que me dé BART Advance. Y BART Advance me ha dado una respuesta que me ha gustado muchísimo más. Y es, por un lado, esa explicación del fraccionamiento de los NFTs, cómo puedes conseguir mayor liquidez, los nuevos casos de uso, etcétera. Pero, dice, cosas que tienes que tener en cuenta. Es un proyecto experimental, parecido por ahí a un proyecto que se llama Pandora, que son los que han sacado esto y se estarán forrando. Pero cuidado, porque es experimental. Cuidado porque no es oficial, no lo ha aceptado la fundación Ethereum. Tenemos que ver qué dice Vitalik Buterin, y nos dicen también, cuidado con ciertos riesgos para la seguridad, porque eso no lo tenemos experimentado. Yo, como siempre, aunque me pierda la oportunidad, pues voy a ser de los últimos en entrar, dentro de los primeros, para no meterme en líos. Pensar, nos dice aquí, que se puede conseguir poca liquidez, a pesar de que es un proyecto que la permitirá generar, pero ahora mismo, pues podría haber poquita. Y tenemos que esperar a ver qué ocurre con todo esto. Eso sí, ya lo ves en Dextools.io, entre los pares más calientes. Dextools.io, que no se le escapa una. Si quieres estar al día, Dextools.io, la herramienta Dextfinitiva, que te contaba en nuestro último vídeo, que se asociaban con OKEx Ventures, y porque todo eso era importantísimo. No te lo pierdas si te interesa, está en el vídeo anterior, y hoy te cuento, que en su día, en el gráfico del token de Dextools Dext, pues tiramos esta línea de aquí, que a lo mejor estabas interesado en comprar, porque ves que es un proyecto que no para de crecer, y crecer, y crecer, y crecer, pues a lo mejor está en la línea, que estoy yo mismo pensando en comprar un poquico, a ver si me regalarán los amiguetes partners, o un buen mogollón de Dext, porque la verdad que tiene una pinta maravillosa. Eso sí, esto no es consejo de inversión, por supuesto, haz tu propia investigación, toma tus decisiones. Yo también estoy interesado en Bybit, que es partner también de Fan on the Ride, y en su tarjetica. Hemos hecho dos vídeos dedicados, pronto vendrá el tercero, en el que te cuento qué tal me ha ido un mes después de adquirirla, y seguimos consiguiendo un buen dinerete, en este caso, especialmente por San Valentín, que es semana tan romántica. Si invitas a cenar a alguien, o le mandas flores, le mandas unas rosas, pues vas a tener un especial rebate, un cashback, o sea que te vas a llevar un buen dinerillo, por utilizar la tarjeta, en negocios relacionados con el tema de San Valentín, en esta ocasión. También recuerda que tienes un 20% de descuento, si te quieres comprar los treasures, con su globito, con su fundita, en rojo o en rosa, por San Valentín. Enlace en la descripción a nuestra billetera fría favorita, Trezor, Model One, Model T, Model Three, el que más te guste a ti. Y recordar que estamos recomendando otra vez Audible, para los nuevos, para la gente que todavía no le hemos convencido, para que sigas aprendiendo audio escuchando. Tienes 30 días gratis, y a nosotros con el referido de la descripción, nos ayudas un montón. Todo siempre gratis para ti, si quieres colaborar con nosotros, regístrate, pruébalo, que nos dan una comisión bastante interesante. Y piensa que así, pues seguimos dando de comer a los gaticos, que tenemos que alimentar a muchos de ellos, que se están volviendo cada vez más tecnológicos, como este de aquí, que ya tiene un iPhone, y que está preparando ahí el dedo biométrico. Dice, pero es que no tengo dedo. Bueno, pasa nada, entonces utilizamos la nariz. Este de aquí, que quiere ser un cibor, no, es que no es un cibor, lo que pasa es que me he enamorado, me he enamorado de ese gato reloj, pero no ves que es una máquina, no me importa, estoy enamorado, ya quisieran muchas personas ser tan personas como es esta máquina. Menudas locuras. Nosotros de momento, que habíamos sembrado y que seguimos sembrando, y que estamos empezando a plantearnos, si no vamos recogiendo ya un poquito. Pronto hablaremos de la teoría del 4% y otras locuras de cara a cuando suban las criptomonedas. Como tomamos beneficios, no te pierdas los siguientes vídeos. Ni de criptomonedas, ni de inteligencia artificial y A-News. Mañana te cuento todas las claves de la Super Bowl y de esos anuncios que vimos ahí, aunque no había de criptomonedas, y te contaré en el próximo Cripto News todo lo nuevo que suceda con Bitcoin y sus amiguitos. No te lo puedes perder. Cripto News con Rodrigo Arnedo. Salud, dinero, amor, la fiesta en paz, criptomonedas a tope, y lo mejor está por llegar. ¡Adiós!